El ruach, el viento, dice, El viento, dice, diré al norte, entrega, y al sur, no impidas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde el confín de la tierra. Hablando un poquito más a fondo, le decimos, el ruach es el espíritu de la persona. El espíritu de la persona está en el corazón y los pulmones. No está el corazón y los pulmones. Este es el espíritu de la persona. Entonces le dice lo siguiente, al pueblo de Israel es la persona en particular. El ruach es el espíritu, que es el viento, con el cual respiramos dentro del cuerpo, con el cual hablamos, tenemos hálito de vida. Diré al norte, ¿cuál es el norte? El norte es la que duda, a la severidad, al din, al rigor, al acusador. Entrega. Al sur, al teimán, que es la bondad, el jefe. Entonces le vas a decir, no impidas, quiere decir, jamás ir al norte, entrega. Es decir, cuando tú seas disciplinado y estén severo, lo que tienes que hacer rápido es ser acá, entregar, hacer bondad, dar buenos consejos, hacer buenas cosas. Entonces, entregarte al servicio divino, para bajar la vigorosidad. Y cuando le dirás al sur, no impidas, quiere decir, no pienses que cuando das, te estás quedando sin nada. O se está faltando, al contrario, da, 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 para que se cree el vacío, que se vuelva a llenar. Entonces, viene ahí, eso va a traer a mis hijos desde lejos, a la redención, a la Yeshua, y a mis hijas del confín de la tierra. Mis dos hijas son la Shekinah superior, la Shekinah inferior, que se van a unir a mis hijos. Entonces, va a estar el pueblo de Israel con la Shekinah, la definición de un templo, a través de la voluntad, a través de la disciplina en la Torah. Baruch Hashem, la Olam, Amin ve Amin.